Nuestro hospital psiquiátrico, doctor Filipe Pinel, le da la bienvenida al nuevo alcalde de nuestra comuna, don Mauricio Quirós. En este recorrido se pudo poner al tanto de las obras de normalización de nuestro hospital, así como la implementación del nuevo modelo de gestión. Esperamos tener una fuerte relación con el municipio porque sabemos que es un aliado estratégico dentro de los pasos que nuestro hospital quiere dar hacia el futuro. Vamos a agradecer la posibilidad que nos da el director del hospital psiquiátrico, Filipe Pinel, de poder primero conocer el nuevo modelo de gestión hospitalaria que se está implementando desde ya y que va a tener un impacto significativo no solo desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista arquitectónico. Estamos en presencia de una obra significativa del estado de Chile, quizás sin duda la segunda más grande después del embalse de Chacrilla, desde el punto de vista de los recursos invertidos.